Es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano No es por casualidad que yo tenga mi hogar junto al Mediterráneo Que sienta el corazón como una bendición que guardo mis anhelos Para colmar de amor, de sueño y de ilusión a la mujer que quiero Latino, tengo el calor de una copa de vino mitad señor, mitad corre el camino Como una estrella sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueño Un vagabundo solitario al sol Pues por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente Que no pueda guardar jamás fidelidad Y de ellos se deduce Que tras de una pasión No es solo el amor todo loco risa, todo loco risa, todo loco risa, todo loco risa Todo loco risa, todo loco risa, todo loco risa Latino, tengo el calor de una copa de vino mitad señor, mitad señor, mitad corre el camino Como una estrella sigo mi destino Bohemio, bajo el camino Yo como una estrella sigo mi destino En este camino, como una estrella sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjado de sueño Un vagabundo solitario al sol Un vagabundo solitario al sol